Las investigaciones se dirigen desde el Ministerio Público y como Ministerio de Gobernación con los equipos especializados de investigación criminal de la Policía Nacional Civil estamos apoyando todas las gestiones del Ministerio Público. La investigación de los ciberdelitos es una especialidad más que la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación está impulsando y como lo indicaba bajo la dirección de los discales. Son procesos de investigación que se están adelantando y por lo mismo no se pueden generar ninguno de los detalles. Sin embargo, se debe tener la certeza y la tranquilidad de que la persona o las personas que estén detrás de un ataque hacia todos los ciudadanos que están en Guatemala y en especial en este caso a la Fiscal General a quien le brindamos completo apoyo en su gestión, podrán ser presentados ante juez. Como los responsables de estos hechos para que resuelvan su situación jurídica.